Música Bueno pues, vamos a, estamos en fiesta acá en lo que es el Rancho, Rancho Whitehall Pues aquí están bailando los muchachos, vean ustedes como pueden venir a pasar una noche fenomenal acá Vamos a platicar con esta jovencita guapísima que tenemos, que tal nos está pasando? Ah, muy bien, aquí en el Rancho Whitehall Que bueno pues, vamos a continuar, a ver si me da una toma por allá mi compañero Bueno ya estamos llegando al final, que tal les ha parecido esta aventura muy bonita que se vive acá? Pues muy bonita la aventura que pasamos hoy día y los invitamos a que nos visiten un fin de semana Y usted que tal? La verdad que con solo invitarlos puedes estar lo máximo, el lugar está perfecto para pasarlo muy bien con amigos y familiares Ok, pues con esto vamos a llegar al final de nuestro programa Sin antes agradecerles a todos, a todos, ya saben, visiten este lugar maravilloso Rancho Whitehall, acá en lo que es, en la Guama, que ustedes puedan venir Ahí están los teléfonos en pantalla para que ustedes puedan venir Gracias, buenas noches Gracias 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 No ¿Ya? 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 ¿Ya?